Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Representante Greg Murphy le dice a un medio Es hora de poner fin a la emergencia de salud de COVID Hanson de la institución Hover dice Acusar a uno, acusar a todos El primer ministro húngaro Orban tuitea su apoyo al patriota Abogado del patriota dice El sistema está procesando al patriota por nada Mientras la ciudad de New York se desmorona Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día El representante Greg Murphy le dijo a un medio Que es hora de poner fin a la emergencia de salud pública declarada En respuesta al COVID Murphy, quien es médico en ejercicio Dijo a un medio Que la emergencia de salud pública relacionada con COVID Se puso en vigencia por las razones correctas y es hora Creo que en realidad ya es hora de que superemos la emergencia Agregó Lamentablemente ha continuado No por razones médicas Sino por razones políticas Y ese es el hecho de que ahora vemos abrumadoramente Que la gente siente que es hora de terminar y de seguir adelante Murphy dijo que la orden le dio al presidente Un poder esencialmente limitado para hacer muchas cosas Y les diré específicamente Mientras la emergencia de salud pública fue En efecto, ningún estado podía auditar sus listas de Medicaid Hay ciertas reglas de elegibilidad para Medicaid Tal es el hecho de que esas listas de Medicaid Se dispararon hasta 18 millones de personas Que están en Medicaid que no calificaron ¿Continuó? Así que fue una continuación de algunos de estos beneficios Y vemos los desafíos para lograr que las personas Vuelvan a trabajar Es el hecho de que 18 millones de personas Ahora tenían Medicaid Y recibían ese tipo de beneficios Y había ninguna urgencia No había razón para volver a trabajar Podría ser porque estaban recibiendo beneficios del gobierno Ahora que esos beneficios se acabarán Creo que veremos a muchas personas gritando Que les estamos quitando la atención médica Y para empezar No calificaron para recibirla De otro lado El miembro principal de la institución Hoover Victor Davis Hanson Escribió esta semana Un artículo de opinión En el que criticaba la acusación del presidente patriota Como dispar Con la forma en que los expresidentes Habían sido tratados anteriormente Davis comenzó enumerando varios puntos Sobre el caso que según él La mayoría de los expertos legales de izquierda y de derecha Han notado sobre la acusación del patriota Incluido su desempeño En las encuestas contra Joe Y la dependencia del caso En el ex abogado del patriota Michael Cohen Antes acusando a la ex secretaria de estado Hillary Clinton Al ex presidente Barack Obama Y al ex presidente Bill Clinton De no cumplir varias leyes Y señaló que ninguno de ellos Enfrentó acusaciones penales Después de dejar el cargo ¿Qué vamos a hacer con estas aplicaciones radicales Y dispares de leyes y protocolos? Escribe Hanson Luego agrega Si la oposición igualara ojo por ojo Estos medios demócratas Entonces la república descendería rápidamente A una espiral de no legalidad Y caos análoga A la que terminó con la república romana tardía Ese hecho es bien conocido por el nuevo duro Izquierda del partido demócrata Así que ha asumido el papel De adolescente mimado Que siente que tiene un cheque en blanco De comportamiento no legal Que sus padres no se atreverían a emular Dado que si los adultos lo hicieran Acabarían a la familia Hanson escribe En otras palabras La izquierda le está diciendo a Estados Unidos Algo como lo siguiente Somos tan moralmente superiores a ustedes Que podemos y debemos emplear Todos los medios necesarios Para lograr nuestros impopulares fines políticos Pero no pueden responder de la misma manera O disuadirnos Imitando a nuestras propias tácticas Porque si ambas partes lo hicieran El desorden resultante Socavaría a la república Y eso es algo que no te atreverías a hacer De otro lado El primer ministro populista de Hungría Víctor Orbán Tuiteó un mensaje de apoyo al patriota Instándolo a seguir luchando Mientras enfrenta una acusación penal Por presuntos pagos de dinero secreto Durante su campaña presidencial de 2016 La publicación de Orbán Incluía una fotografía De los dos hombres sonriendo Y dándose la mano Durante una reunión En la propiedad del patriota En Bedminster, New Jersey En agosto pasado En ese momento El líder húngaro había viajado A Estados Unidos Para hablar en la conferencia De acción política conservadora De 2022 en Texas Siga trabajando duro señor presidente Estamos con usted Escribió Orbán en el tweet Orbán acusado por sus críticos De acabar muchas de las instituciones Democráticas de Hungría Fue el primer líder nacional europeo En respaldar públicamente La candidatura presidencial del patriota En 2016 Y mientras Orbán buscaba Un cuarto mandato consecutivo Como primer ministro del año pasado El patriota lo elogió Como un líder fuerte Que realmente ama su país Y elogió sus esfuerzos Para acabar con la migración Informó de Hull en un momento Tiene todo mi apoyo Y respaldo para la reelección Como primer ministro Escribió el patriota En un comunicado Orbán se ha presentado A sí mismo Como un defensor De los valores tradicionales Criticando la ideología LG Y la migración Señaló un medio También ha argumentado Que el patriota Ofrece la esperanza de paz En los acontecimientos de hoy El patriota También recibió a Orbán En la Casa Blanca Durante su mandato Como presidente De otro lado La abogada Del presidente patriota Alina Hava Compartió una gran actualización En un medio Antes de la lectura de cargos Del presidente patriota New York Alina Hava Habló en un medio Acerca de que el patriota Fue acusado A fines de esta semana pasada Por un gran jurado De Manhattan En un caso relacionado Con su supuesto papel En los pagos De dinero secreto A la estrella de cine Para adultos Stormy Daniels Antes de los comicios 2016 Supuestamente Para mantener A Daniels callado Sobre una aventura Dos de ellos Tuvieron Sobre una aventura Que tuvieron En 2006 Supuestamente Sabes Tenemos A Letitia James Esa es probablemente La más destacada Que quiero discutir Porque es una vez más Un sistema negativo Están siguiendo A la organización Trump El pobre Allen Wilserbeck Está sentado En Rickers Island En este momento ¿Sobre qué evaluación es? Esta es una compañía De bienes raíces A la que le ha ido Extremadamente bien Es exitosa Y están tratando De tomarlos a ellos Y a todos Sus individuos Que lideran Esa compañía Por nada Ya sabes Tienen tres años De investigaciones De procedimientos especiales Entrevistaron A casi 60 personas Tenemos cinco semanas Tenemos una denuncia Presentada Muchos Noviembre Va a ir a juicio En octubre Comenzó Java Esto muestra exactamente Cuán negativo Se ha vuelto El sistema judicial De Estados Unidos Los DA Y los AGE Jim Jordan Espero que traiga A todos Y cada uno de ellos Y les pregunte De dónde provino La financiación Y cómo creen Que es apropiado Retirar la financiación De la ciudad Que ahora se está Desmoronando Que usea mar Están quitando fondos Mientras la gente Padecen en las calles Hechos negativos Es inaceptable Agregó Ese es para mí El caso más importante Que tengo Aparte de eso Muchos de ellos Son casos En los que tenemos Que defendernos De cosas como Hechos dudosos Cosas como Tengo un caso En Pensilvania Sabes Alguien tuiteó algo Y demandaron Al patriota Sabes Tengo un caso Contra Mary Trump Y el medio El Times Estoy defendiendo El caso Contra Jim Carroll En tres semanas En juicio En New York Otra vez lo mismo Juicios rápidos Rápidos Concluyó Creo que no solo Es una posibilidad Sino que probablemente Habrá una orden De mordaza En el caso Si el juez Emitiera una orden De mordaza Y el patriota No la cumple El castigo Por desacato penal Según la ley De New York Es una multa Que no exceda Los mil dólares Tras las rejas Por hasta 30 días O ambas El presidente Del Poder Judicial De la Cámara De Representantes Jim Jordan Salió en defensa Del patriota E insta con desfinanciar A cualquier agencia Gubernamental Que participe En interferencia electoral Durante una entrevista En un medio Jordan Habló sobre Las agencias Gubernamentales Que apuntan Políticamente Al patriota Antes de los Comisos Presidenciales Del 2024 La clave Es poner Los hechos Sobre la mesa Estamos haciendo Eso Con todo tipo De problemas En los que Creemos que Las agencias Se han vuelto Contra el mismo Pueblo estadounidense Al que se supone Que deben servir Así que Pones los hechos Sobre la mesa Y luego miras La legislación Nuestro trabajo Es que somos Legisladores Nuestro trabajo Es aprobar leyes Redactar leyes Y aprobar leyes Así que Vamos a ver Eso Controlamos El poder De la bolsa Y eso es Vamos a tener Que revisar El proceso De asignaciones Y limitar Los fondos Que se desestiman Algunas de estas Agencias En particular A las que se involucran En el comportamiento Más atroz Declaró Jordan Entonces El departamento De justicia Y el organismo EFE Preguntó a la presentadora Sí Y lo que realmente Me gustaría Francamente Me gustaría Que el gobierno Se mantuviera Al margen Del proceso Electoral Latinoamérica Al día Te conecta Con la noticia